En este vídeo vamos a hablar de Max Weber y vamos a hacer un resumen lo más general y completo por toda su teoría. Vamos a abordar la política como profesión, libro en el cual él desarrolla su teoría del Estado, el poder, los tipos de dominación. Vamos a hablar de la racionalización del mundo, tal cual lo hace en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, abordando también el tema de la burocracia. Y vamos a hablar de sus aportes al método de la sociología comprensiva y su antipositivismo. Veamos. En la política como profesión, su primer trabajo de estilo sociológico, él aborda el tema del político profesional moderno. Y básicamente lo va a definir primero por lo que no es. Lo que no es un político es un santo cristiano. Un político no es una persona que no está relacionada con el mundo terreno o material. Todo lo contrario. La ética del político se rige por la responsabilidad de sus acciones y las personas que tiene a cargo y de los resultados que debe obtener. Tal cual lo habría dicho Maquiavelo, el arte de lo posible. Asimismo, define el Estado como la definición más influyente en la sociología y la política del siglo XX, como aquel organismo o grupo de personas que dentro de un territorio se arroga para sí el monopolio de la fuerza. Fuerza que utiliza para reprimir, para mantener el orden, para hacer cumplir la ley y, por lo tanto, no permite que ningún otro grupo haga uso legítimo o legal de la violencia. También aborda los tres tipos de dominación, que es por lo cual las personas que están dominadas o sometidas al Estado también participan de esta dominación. Y es parte de un proceso más amplio. Está la dominación tradicional, basada en los valores y en las normas ya existentes, como la dominación que hay dentro de una familia o dentro de una religión. Está la dominación de tipo carismática, que es la que está basada en los ideales o las cualidades, las características extraordinarias del líder, su fuerza, su poder, su inteligencia. Y, obviamente, por último, está la dominación de tipo racional, legal, basada en la norma, la ley y la burocracia. Y digo por último porque esto es parte de un proceso evolutivo de desarrollo. Es parte del proceso creciente de racionalización del mundo, un tema fundamental en Weber. Como la sociedad evoluciona desde lo mítico mágico, es decir, del poder de los sacerdotes, de la religión, de los mitos, de las leyendas, de los ritos, del chamanismo, hacia un poder racional, basado en la burocracia, el orden, la norma, la racionalización, la búsqueda de los objetivos y cumplirlos. Esto le llevó a predecir, por ejemplo, que la Unión Soviética, recién creada por ese momento, acabaría colapsando por ese creciente proceso de burocratización tan extremo que tenía la dictadura estalinista. Esto lo lleva a su teoría de la acción racional, la que habíamos visto como los agentes actuando con arreglo a valores en la dominación de tipo tradicional, ya sea los valores tradicionales de la familia, de la religión, o ya sea los valores que transmite o encarna el líder carismático, pasa ahora a una acción racional con arreglo a fines en el tipo de dominación racional, es decir, con arreglo a objetivos, a resultados, a ganancias, etc. Tal cual lo plantearía en su ética protestante y espíritu del capitalismo, el cual es uno de sus primeros trabajos de sociología y religión, a lo cual le sigue después un análisis de China y el confucionismo, de India y el budismo, de la antigua religión hebrea, y que dan trunco por su muerte un trabajo sobre el cristianismo primitivo, las primeras formas de cristianismo, y obviamente sobre el islam. ¿Cuál es la tesis fundamental de este trabajo? Básicamente que existe una relación intrínseca entre los valores de una sociedad y obviamente el modo productivo o económico de dicha sociedad. Veamos, ¿cuál es el espíritu en sí del capitalismo? Lo que lo anima, la base en la que se asienta, la ganancia y el lucro. Y para ser más técnicos es la búsqueda de ganancia, de la maximización de la ganancia, es decir, obtener los mayores resultados posibles con el menor costo posible. Por lo general, dice Weber, las religiones están caracterizadas por cierto ascetismo, que se ve como un desentenderse o apartarse del mundo terrenal, renegarlo, por considerarlo pecaminoso y basarse en la vida espiritual o ultraterrena, excepto una secta protestante que es el calvinismo. El calvinismo, que se desarrolló muchísimo en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, grandes potencias industriales, considera el éxito personal, individual, el éxito económico, como un signo de la bendición o el beneplácito divino, es decir, que uno está haciendo, por así decirse, las cosas bien. Desde luego que esto es parte del proceso de racionalización. ¿A dónde nos llevará? Bueno, básicamente Weber lo comparaba como una pesada jaula de hierro que mata el espíritu humano, esta búsqueda intrínseca de ganancia y de resultados y de lucro, este ordenamiento de la sociedad a través de la burocracia, y también lo compara con una larga noche polar, vieron esas noches de seis meses que hay en los círculos árticos, donde solo se puede vislumbrar oscuridad en el futuro. Vamos a ver sus aportes al método de la sociología, al método sociológico, y desde luego al método de las ciencias sociales. Él es claramente antipositivista. No voy a abordar aquí demasiado profundamente lo que es el positivismo porque es un tema muy amplio. Basta con decir que el positivismo cree que hay una realidad externa, exterior al sujeto, esa realidad es fáctica, objetiva y comprensible para la mente a través de la recolección de datos, de observaciones, de experimentación con esa sociedad. Entonces una teoría es correcta cuando mayor correspondencia haya entre la teoría, los datos y la realidad que observa. Son positivistas en sociología, este sujeto Auguste Comte, casi el fundador del positivismo, y Emil Durgen. Los dos basan sus trabajos sociológicos en observaciones, en datos, en encuestas, en estadísticas. En cambio Weber, asentado en la tradición hermenéutica alemana, desarrolla una sociología comprensiva, en alemán Berstehems. Basada en la interpretación de documentos, la hermenéutica sostiene que en realidad no hay un objeto ahí fuera. El investigador, con su interés que se centra sobre determinado fenómeno social, lo va a construir, es lo que en Weber son los tipos ideales, por ejemplo, los tipos ideales de dominación. Considera un fenómeno social, o una época histórica, o una clase social, toma la característica más significativa de esta época, de este fenómeno, o de este suceso, y lo utiliza para explicar las acciones de los agentes individuales. Pero, sin caer en un idealismo absoluto, es decir, simplemente especulación erudita, como si podríamos caracterizar tal vez la filosofía, la filosofía de Hegel o la filosofía de Kant. Weber se basa en documentos históricos, es sobre todo también un historiador. En cuanto a las clases sociales, Weber no es marxista, no cree que existan únicamente dos clases, es decir, los dueños de capital, o burgueses, y los desposeídos, que no tienen capital, o proletarios. Él considera que hay distintos factores que influyen. El capital económico es un factor influyente, pero no determinante, como lo sería para Marx. Está el factor económico en la clase social, pero también está el estatus, el honor y el prestigio de la persona, es decir, su educación, su formación, sus valores, su religión, y la afiliación política de esta persona, es decir, qué ideología o a qué partido político adhiere y pertenece. Eso es lo que dará distintas posibilidades a unos sujetos y a otros. No clases cristalizadas en la posesión o no posesión del capital, como si lo consideraría Marx. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso del día de hoy. Estoy dejando links a otros repasos que hemos hecho sobre Weber. Seguramente te podrán seguir, te podrán ayudar para seguir profundizando o avanzando en todos estos temas que hemos tratado o tocado en el día de hoy.